Ya hace varios años que no estás conmigo No te puedo olvidar, no, 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 no Arriba las palmitas, barrio Mafequín, Bella Vista Barrio Posconi, El Gordo, La Cristina Barrio Malmira Ya hace varios años que no estás conmigo Y estás de vivir todo ese vacío, pero no No te puedo olvidar, no, no Tus cartas y tus fotos que llevo conmigo No llegué en el espacio que era mi preferida serás tú Y no pudo ser, no, no ¿Dónde andarás? Brindando amor ¿Dónde andarás? Compartiendo todo O simplemente Tú estás entre la gente Sin saber a quién amar ¿Dónde andarás? Compartiendo caricias ¿Dónde andarás? Regalando tu risa O simplemente Te encuentras muy sola Te sientes tan sola Ay, lo mismo que yo Lo mismo que yo Te sumaría Arriba las palmitas Ahora van ustedes Van ustedes ¿Dónde andarás? O simplemente O simplemente ¿Dónde andarás? Regalando tu risa ¿Dónde andarás? Compartiendo caricias O simplemente Te encuentras muy sola Te sientes tan sola Lo mismo que yo Lo mismo que yo ¡Rico! ¡Sí! ¡Sí!